sean bienvenidos a devocionales matutinos de charles purgen hoy 21 de febrero toca hebreos 13 5 él dijo si por fe podemos posesionarnos de estas simples dos palabras poseeremos un arma que todo lo conquista que duda no morirá ante esta espada de dos filos que temor no caerá herido con herida mortal ante la flecha del arco del pacto de dios las penas de la vida y las ansias de la muerte las corrupciones internas y las trampas externas las pruebas de arriba y las tentaciones de abajo no parecen como leves aflicciones cuando nos escondemos bajo el baluarte de la palabra él dijo si sea para el deleite nuestra tranquilidad o para la fortaleza en nuestra aflicción la palabra él dijo debe ser nuestro diario recurso esto nos enseña cuánto vale escudriñar las escrituras puede haber en la palabra una promesa que se adapte justo a tu caso pero no la conoces y por tanto careces de consuelo que te puede comunicar eres como los prisioneros encerrados en el calabozo puede haber en el manojo de llaves que está a tu alcance una llave que podría abrir la puerta y al abrirla quedarías en libertad pero si no la buscas permanecerás para siempre en la prisión aunque la libertad esté en tus propias manos puede haber en la gran farmacéutica de la escritura una poderosa medicina que cure tu mal pero si no examinas ni escudriñas las escrituras para descubrir lo que él dijo seguirás enfermo además de leer la biblia hace enriquecer tu memoria poniendo en ella las promesas de dios puedes recordar dichos de grandes hombres aprendes de memoria versos de renombrados poetas no acaso debes también tener el conocimiento profundo de la palabra de dios de suerte que puedas citar enseguida cuando desees resolver una dificultad o matar una duda una palabra de dios ya que él dijo es la fuente de toda la sabiduría y de todo consuelo haz que permanezca en ti como una fuente de agua que salta para vida eterna así crecerás sano fuerte y feliz en tu vida espiritual él dijo hebreos 13 5 hasta mañana de la sabiduría y de todo consuelo haz que permanezca en ti